Amigos, como siempre un placer poderlos saludar. Hablemos de los Cardenales de Arizona. Esto dentro de la semana número 6. Se fueron a enfrentar a los halcones marinos allá en Seattle y lamentablemente cargaron con el descalabro por marcador de 19 a 9. Kiley Murray consiguió 222 yardas de 37 intentos. Conectó en 23 ocasiones, incluso acarreó el balón 10 veces para conseguir 100 yardas. Lo interceptaron una vez, no logró touchdown. Y bueno, pues insisto, pierden de visita en un estadio muy complicado en donde la acústica compromete al equipo visitante. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, próximo jueves estarán jugando en casa en el State Farm Stadium cuando reciban a los Santos de Nuevo Orleans. Tienen que sacar la victoria porque ya llevan ocho partidos consecutivos sumando derrotas en casa y tienen que aprovechar porque la gente va y los apoya. Así es que estaremos muy al pendiente, como siempre, antes de despedirme. Muchas gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales, por darnos un like y recuerde que tenemos también nuestra página en internet www.twelfnews.com, diagonal, español, con toda la información de la comunidad y, por supuesto, de los deportes. Que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí a través de 12 News Deportes.